saludos que tal mi gente bien dentro youtube tu canal suscríbete dale like trágica nos vamos ahora para colombia donde hayan el cadáver de valentina tres palacios en el interior de una maleta color azul cuyo equipaje estaba escondido en un contenedor de basura ubicado en las cercanías del parque los cambulos de bogotá una dj famosa y reconocida dj de colombia la mataron y la metieron en una maleta increíble el instituto de medicina legal de bogotá realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer la causa de la muerte de la malograda mujer un reciclador avistó el cuerpo en horas de la tarde del domingo 22 de enero cuando adelantaba las labores de selección de material aprovechable luego de una primera inspección la policía metropolitana de bogotá constató que el cuerpo no fue desmembrado ya las autoridades judiciales se encargarán de los detalles y de establecer móviles se estará adelantando un trabajo con cámara de seguridad de la zona para identificar a los presuntos responsables reportó el comandante operativo de seguridad ciudadana teniente coronel camilo torres y los familiares de la oxisa informaron que la fenecida había salido el viernes con su pareja sentimental y estaban junto a él también el sábado un día antes de que fuera ya la muerta ahí está el primer sospechoso el último que la vio viva y casi siempre son la pareja lo encargado de matar así que el primer sospechoso no está diciendo que sea el culpable pero al primero que tienen que mitigarse en el tipo ese agregan que hay evidencias fotos y vídeos en las redes sociales que muestran a ambos compartiendo sobre la pareja sentimental de la afamada dj trascendió que es un hombre de nacionalidad estadounidense con quien la dj sostenía una relación hace poco más de un año cabe mencionar que la mujer es una dj que se destacó a nivel nacional e internacional por sus innumerables eventos muy lamentables